Música Pon listo familia Ya como habéis visto, otra más que ha caído Que bueno, que yo he caído hace muchos días Lo que pasa es que no me hice el test Como ya sabéis me hice el test de domingo Me salió negativo y no me lo he puesto a hacer hasta hoy Que es viernes, que ya me ha salido positivo Pero vamos, evidentemente sabía Que lo tenía, porque los síntomas Y como hemos estado Madre mía, las niñas Siguen súper bien, ningún síntoma Fernando ha estado Igual que yo, pero más joyo Incluso Y nada, a él le sigue saliendo Los test de casa, estos que compramos Le siguen saliendo negativos Y entonces pues ha ido a esta mañana Y se lo han hecho Y le han dicho que sí que es positivo Pero por lo que sea Pues no sé No sé por qué no salían los test A mí me lo ha hecho Y me ha salido la primera En fin Pues casi en vano Que seguimos Te iba a decir Seguimos para bingo Pero no, el bingo ya lo hemos dado Y nada De momento Lo único Negativo Yo Es el al Este Pues no lo sabemos Pero no tiene ningún síntoma Mira que bollo Que solo quiere teta Mira que bollete Que tiene dos papadas Mira O sea Tiene dos palmillas Esa papada Que es Y nada Y poco más Y así vamos No quiero tampoco Aburrirlo mucho Que el mismo tema Ya el vídeo anterior Fue un mojón Porque solo hablo Del tema este Así que este vídeo No quiero estar todo el rato Hablando de lo mismo Me he levantado Me he pintado un poco En plan O sea Estamos en pijama Pero por lo menos Me he pintado Me he peinado En plan de Pues no me es carento Que tengo Por intentar Mejorarlo un poco Y nada Que eso Que Como Que vaya a ver En el vídeo Vaya a ver Más o menos La rutina de limpieza Que estamos haciendo Desde que estamos aquí Encerrados Entre Entre Que nació No es el Que va a hacer El lunes Un mes Y ahora Covid Pues Llevamos Enteron cerrado Prácticamente Así que Que eso Que vamos a enseñar Lo que más o menos Vamos haciendo Y como vamos pudiendo Porque me he puesto A limpiar el baño de arriba Yo Porque lo que yo Limpia yo Y ha terminado Limpiándolo Fernando Porque este Me ha pedido peso Así que Así vamos Yo acabo de limpiar El salón Pero Ya no me he puesto A comer Así que Tengo que volver Recogiendo Ahora Y así Ahora quiero darle Al salón de abajo Y quiero ir Subirme a la habitación Que tengo que doblar Bastante ropa Al salón de abajo Al salón no Al baño de abajo Y poco más Vamos haciendo las cosas Como vamos pudiendo Es lo que hay Entre las maluras Y el bebé Y todo Pues Es lo que hay Que bomba A ver si Como que están aquí Todos comiendo Menos yo Mira Mirate tío Ella igual Esta igual Y mi plato entero Aquí el jefe comiendo Y mi plato Entero No puede ser Así que al final Las mamás Siempre nos quedamos Para lo último Pues Eso Vamos a ver si comemos Y ya está Hay poco más Que En verdad El día que más Más lo hemos pasado Creo que fue ayer Hoy ya Tenemos todo Y un poco La cabeza Yo por ejemplo Pero Muchísimo mejor Que ayer Ayer si que fue Más Sobre todo Por la mañana Y el día anterior Por la noche Fue Un mojón Pero bueno Vamos mejor Vamos a limpiar Bueno familia Pues aquí estamos Vamos a empezar a limpiar Que mi intención Nos prometo Que era limpiar El baño entero Yo solita Porque a mi me gusta Hacerlo Pero como veréis Tardo un poco En irme Porque me reclamaba El pequeño Que quería pecho Pero bueno Mira aquí estoy limpiando Un poco No va a ser una limpieza A fondo Es una limpieza Más bien De rutina De diaria Y eso Pero que ya llevaba Como dos días Sin hacerla Y ya se notaba Pues como ya sabéis Con esto Del que estamos Confinados Y del COVID Y eso Pues Hemos estado bastante Malillos Estos dos días Y pues llevamos Dos días así Más menos Que este baño No se haya tocado Pero bueno Me da un repaso Así Y se queda perfecto Si lo vas manteniendo Se queda bien Como habéis visto Ya hemos hecho el cambio Porque este niño Ya quería teta Y ya cuando él dice Quiero teta No hay Dios Quien lo aguante Y ahí se ha quedado Afinando Es lo que toca Aun estando malo Aun estando mala Hay que estar con los niños Hay que limpiar Hay que hacer cosas No os asustéis de mi voz Porque sé que tengo una voz De camionera Pero no puedo hacer nada Es lo que toca Mirad Ahora Mientras Fernando Estaba aquí Limpiando Estaba vigilando A la cacienda Al lado Que estaban Yeray Y Aitana Haciendo sus camas Porque ellos también ayudan Ellos también hacen sus camas Recogen Miradlo aquí Como Están ellos ahí Haciendo la cama De la hermana Que mono Pero cuando se hacen Más lloros No quieren hacerlo Hay que aprovechar Ahora que se entretene Y aquí tenemos A mi bollo Oye Que momento Más oportuno Para llamarme Justo estaba grabando El audio Y me han llamado Del ejercito del aire O sea De Castile Le digo Alucino En fin Para esto De lo del COVID Para tenernos controlados Que Eso Que aquí tengo A mi bollito Que está despierto De su cuna Y medio chillando Y yo pues estoy Recogiendo el salón Limpiando Las otras dos bollos También están ahí En pijama Y con el mamá Que ir jugando Como no A todo esto Lo estoy haciendo Con la escoba Porque la aspiradora No me mola Nada Y estoy deseando Comprarme Una aspiradora Que estoy mirando Ya por ahí Por la Amazon A ver cual cojo Porque me encantan Yo las necesito Aquí le estoy dando Un poco a los cristales Por dentro Porque por fuera No me voy a dar hoy Como he dicho Un repaso Así para mantener la casa Y los niños Muchas veces Ponen las manos por dentro Así que le doy por dentro Solo Y poco más Otra cosa Que quiero cambiar También El mueble De la tele Que No No le vale La tele es mucho más grande Pero al mismo Pues está así Poco a poco Seguirán haciendo las cosas Llevamos aquí Desde septiembre Y hemos cambiado Ya algunas cosas Como el sofá Y eso Y así que Poco a poco Como veis Yo termino de limpiar Esperando viernes Poniendo la comida Así que Esto es uno para La zapatilla Que veis en el suelo azul Es de Aitana Que es que la lleva puesta Y la deja tiras Todo el día Pero bueno Hemos comido Aunque no lo habéis visto Y después de comer Pues me he puesto A limpiar el baño Este de aquí abajo Ahora que también Un repaso Ahí tenéis A Aitana De fondo Que estaba cantando Jugando con el Cubo de Rubi De su hermano Y ahí estaba Estretenida la tía Que por cierto Os quería decir Porque a mí Estos vídeos Me encantan Los vídeos De limpieza De rutinas diarias De organización Todo esto a mí Me flipa Y yo tendría Mi casa Como la maricondo Vamos 100% Todos los días del año Pero No es posible Pero bueno En ello estamos Poco a poco Vamos mejorando Las técnicas Las cosas Pero bueno Que quería preguntaros Que me enrollo Que si a vosotros Os gustan estos vídeos Porque a mí me encantan A mí es que me dan Mi calma Me dan paz Ves como las cosas Están sucias Y de repente Las va a limpiar De que la cosa Se va a su sitio Y entonces eso A mí me encanta Así que si os gustan Estos vídeos Decídmelo Dejádmelo en comentarios Animadme Compartir vídeos Dadle a me gusta Que es muy importante Y así pues Voy subiendo Más vídeos De este tipo Porque a mí me gustan Pero también Ver la cara Con el niño pequeño Pues es como Como él quiera Si él me deja Salad Y si no Pues no Pero bueno Aquí estoy dando Un poco al pasillo Ahí ya tengo También a otra gata Con la hermana Y por último Voy a darle aquí A la habitación A la oficina Que no está sucia Pero como siempre La descolocar los niños Porque aquí Hacen la tarea Y a veces También se pone A jugar al ordenador Aquí Y bueno Pues dejamos Al carro Dejarme las chaquetas Colgar en un parche Lo que tengo Otra a la puerta Así que siempre Se descoloca Pero bueno Esto nada Se hace Además A la habitación Me encanta Le pusimos Unas luces LED Me encanta Encentrar las luces LED Da una luz super chula Y luego También me encantan Las vistas Que hay en esa ventana Que la enseña Muchas veces Por Instagram Que si no me sigues Sígueme Por favor Familia Kuki Como no Y en TikTok También Pues eso Muchas veces Enseña las vistas Me encanta Porque hay una casa Enfrente Abandona Como así Toda de piedra Es preciosa Y encima Cuando nieva Que ya nieva poco Espero que nieve más Pero bueno Cuando nieva Se ve preciosa Ya no me da tiempo A limpiar más Así que os dejo Con el vídeo Este chico Que está aquí Con los ojos De par en paz Embobado Mirando Porque han bajado Su hermano Que estaban arriba Jugando Estaban los tres Arriba jugando Y han bajado Chillando Contándome Lo que estaban haciendo Y riéndose Y él está ahí Enortado Como diciendo ¿Qué es eso? Pues ya mismo Chico Ya mismo Estás tú jugando Y corriendo Mira ese hoyo De la barba Uy Es que Cucito Yo estaba encima De la parte De mi hermano Y de repente Nos caemos Los dos Para atrás Y mi hermano Se ha tenido Que apoyar La pared Para no caernos Los dos Sí Mira cómo Me cojo La manita Mira Qué guapo Estoy madre Jesús Mi vida Jesús Jesús Mi vida Uy No le eches El pelo más Para atrás Que se lo está Dejando Mira Todo eso Qué pena Ajo Uy Qué sonrisa Ajo Mira familia Qué pinta tiene esto Que ya es la hora De la cena Este también lo sabe Por eso se despierta Jodido Y que nada Que al final Más que dar por la zona Ni habitación Ni doblar la ropa Que no me va a dar la vida Y no se ha hecho Y se hará mañana Es lo que hay Es nada Qué poco más Familia Que voy a dejar Aquí el vídeo Para que no se haga Muy largo Que ya va Más de diez minutos ¿Qué? Y no quiero que se haga Muy largo Y eso Que Estamos algo mejor Todavía no tenemos Todo y eso Y síntomas Pero bueno Estamos algo mejor Y nada Y poco más Vamos a ver En el siguiente vídeo Que os cuento Si ya salió Alguien más positivo Si ya estamos Negativos Y a ver A ver qué pasa Está mirando la puerta Jodido Toma Tiene COVID Y ya está Y gracias por estar aquí Y gracias por vernos Por comentar Que me hace mucha ilusión Me ha dado los comentarios Y que nos vemos Muy pronto En el próximo vídeo Chao Algo esto De quedar entre tú y yo Pero no sabes Cómo me gustaría Decir al mundo entero Lo estupendo Que eres mi mejor amigo No, no, no No, no